hola qué tal cómo están mi nombre es miguel y bienvenido a mi canal en este vídeo te voy a enseñar a tocar la canción desconocidos la cual subí en mi primer vídeo de este canal el cual puedes ir a verlo también te voy a dejar el link de la descripción es un vídeo que sí te voy a aceptar que no fue el mejor de todos los vídeos que subí fue el primero fue con el cual inicié y se aprendió a editar y esas cosas así que no me juzgues si lo es o si no te gusta pero de esa canción fue como me da un recuerdo muy bonito porque fue esa canción que yo me animé para subir porque me gustaba muchísimo en ese tiempo entonces recuerdo que me animé de la nada a subir covers a producir y todas esas cosas y no sé qué era ruido y este nada llegué al unca en vistas amigos sé que puede parecer muy poco pero estoy iniciando y me emociona mucho y me hace muy 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 feliz así que puse en mi encuesta de instagram si ustedes querían que yo les suba el tutorial para que aprendan y todos vieron si sube queremos aprenderlo entonces aquí estamos para aprender y te voy a enseñar el tutorial de esta canción desconocidos vamos a empezar con los acordes me voy a estar como siempre para que puedas ver y el primer acorde son cuatro acordes los que vamos a necesitar el día para esta canción el primer acorde es efe que vendría a ser primer dedito en la cuarta cuerda del segundo traste y segundo dedito en la segunda cuerda del primer traste el segundo dedito en la primera cuerda del segundo traste y tercer dedito en la segunda cuerda del tercer traste y tercer traste y tercer acorde es am suena así pero sencillo solamente poner tu dedito aquí en la cuarta cuerda del segundo traste am el cuarto acorde el cuarto acorde que vamos a necesitar para esta canción es em que es como el uno es am y el otro es em ok así que es una escalerita básicamente una escalerita de la tercera cuerda primer dedito en la tercera cuerda del cuarto traste segundo dedito en la segunda cuerda del tercer traste y primer dedito en la primera cuerda del segundo traste es una escalerita mira así una escalerita arriba abajo y el último ok así em bien ya está esos solamente son los cuatro acordes ahora vamos al rasqueo ok así que el rasqueo son el primer rasqueo para empezar la canción es que la que hace Julián Turizo en la canción es abajo, golpe, abajo, golpe, abajo, golpe, abajo, golpe, abajo, golpe, abajo, golpe ok solamente es abajo, golpe, lento te voy a cantar un poquito para que más o menos lo captes apenas un modo desconocidos con ganas de besarse con ganas de que pase lo que pase apenas un modo desconocido 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 con miedo a enamorarse con miedo de que pase lo que pase bien ese es el rasqueo de entrada por decirlo así luego vamos a pasar al coro que es vamos a pasar un buen rato si quieres pues nos enamoramos y esa parte es más movida esa parte vamos a utilizar un rasqueo que vendría a ser así vamos a pasar un buen rato es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, 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 arriba, arriba, abajo y luego vuelves a repetir Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, 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 estoy regando que para que me pasa y ya básicamente es así como te dije abajo abajo arriba arriba abajo ok abajo abajo arriba arriba abajo y básicamente todo es así todo todo toda la canción es así al final también le metes como qué el poquito del es como que vamos a pasar un buen rato y vamos a pasar un buen rato si quieres la mano se enamoramos vamos a pasar un buen rato paso a paso que la hagamos vamos a pasar un buen rato y todo así al final es cuando termina apenas un motor desconocido y ya todo es así todo se repite así golpeó y el otro son dos rasgos así que tomar nota y aprenderte y nada ya sabes tengo instagram tengo facebook estaría muy 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 chévere que me sigas estoy muy feliz porque no sé estoy emocionado de haber llegado a la unca en vistas en este vídeo fue como que fui a recordar el vídeo como que hago que entrar ese vídeo y entré igual me encontré con la gran sorpresa de que había llegado y bueno gracias a todos ustedes muchísimas muchísimas gracias y espero ser mucho más amigos espero tener muchos más amigos y unir esta gran 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 familia que va creciendo cada día más muchísimas 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 gracias los quiero un montón y gracias por apoyarme en ese gran sueño en ese gran sueño de demostrar la música y hacer lo que me apasiona y mostrar lo que realmente hago y de verdad de verdad estoy muy agradecido y créanme créanme que no pienso defraudar amigos super feeling no te olvides a suscribirte a mi canal aquí en el botoncito rojo en este botoncito rojo aquí abajo y tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones que está justo al lado ahí al adicto ahí nada más está allí y activarla para que youtube te avise cuando yo subo un nuevo vídeo subo vídeos tutoriales covers de las canciones de las cuales hago un tutorial obviamente este este y nada nada más que decir te quiero mucho y suerte toca mucho colele bye